En un mundo azotado por guerras, pobreza, depresiones y soledad, nació un niño que ha dicho siempre que su Dios canta a través de él para llevar mensajes de amor y consuelo, de poder y fortaleza, salud y confianza. A toda la humanidad, muchos, a lo largo de su vida, lo llamaron loco, tonto, iluso e inferior. Lo cierto es que millones de jóvenes en Latinoamérica declaran que sus canciones los ha ayudado a superarlo todo. No importa cuan dura sea la prueba, el cantante de Digimon está entre nosotros y quiere transmitirnos su locura de vivir. César Franco Ya solamente quiero amarte, todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. Suscríbanse al canal de Agustín. Quiero mandar un saludo muy fuerte a mi amigo. Y recuerden que si ustedes lo desean, le den palabra.